Muy bien, y ahora, eso es, muy bien, y ahora, desde esa posición, intentamos remar y levantar, a ver si podemos, vamos a intentar remar para allá, a ver si podemos. ¿Dónde? ¡Aquí allá! ¡Y la espina de ella! ¡Venga, dale la vuelta! ¡Venga, dale la vuelta! ¡Venga, los primeros! ¡Venimos para acá, los primeros! ¡Venga, deja la chancla ahí dentro! ¿Aquí? ¿Aquí dentro? A ver, ¿qué? ¿Yo qué he hecho con la chancla? ¿La se le ha dejado a Paco? ¿La roja también? Sí. ¡Venga, acercados! ¡Mira esta! ¡Ah! ¿Qué haces? ¡No se le ha dejado! ¡Venga, danza Kukuru ahora, eh, la mía, eh! ¡Se va a pelear! Sí, diréis que está ahí con la mano arriba, con la chancla sola. ¡Venga, arriba! ¡Venga, arriba, chicas! ¡Arriba! ¡Nos hay comar de Clawar! ¡Qué problemón! Oye Eva, levanta el culo, te caes, ¿quién se ha caído por aquí? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Me viene cayendo el piente! ¡Calla el bicho, me viene! Muy bien. Esto es Rocío, vale. Paso la pierna ya, vale, muy bien. ¡Aquí está ahí! ¡Aquí está ahí! ¡Los bichos! 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 ¡Saltes de cruce! ¡Vámonos! ¡Más para adelante la pierna, Diana! ¡Muy bien, yo no vengo a vos! Así no va derecha, claro. Mira Diana, la que pasa por enfrente ahora. ¡Uy! ¡Uy! ¡Hola Rocío! ¡Vengo Carmelo! ¡Vuelta a la pala! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Rocío! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ay! ¡Muy bien! 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 Uy, ya va a ganar. ¡Muy bien! ¡Y te me quedo hoy ofendó! ¿Quién se atreve un poquito más difícil? ¡Yo! ¡Yo! ¡Yo, Pedro, Marcelo! ¡Vamos a ir todos como los gondoleros de Venecia! ¿Cómo has dicho? ¡ Déjame! ¡Ö!!! ¿Cómo van los gondoleros? ¿Quién lo sabe? ¡Bien! ¡Pbei! ¿Todo el mundo de pie? Sí, hombre. Venga, ya, tenéis que remar, tenéis que remar, venga. Uy, 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 uy. Oye, el que se vaya acá es que avise. Para grabarlo. Para grabar la caída. ¿Ves esto cómo no llega? Venga, ya la yo voy lanzando chanclas para que os vayáis cayendo, ¿vale? ¡Eh! Mira Carmen, oye. Oye, ya te puedes ir para Italia, ¿eh? Una chupiragua, por favor. ¡Qué minuto! Ya parece que estoy un poco más estable. A ver cómo. A ver, me grabo y me caigo. Venga, venga. Esa es la idea. Máquina, tenéis mucho equilibrio. Muy bien, muy bien. A ver, ¿cómo va? Tu pala, tu piragua, es más, en esta verga, es más. Es más difícil. ¡Venga! Gracias, Javier, lo he grabado. Y ahora sí, preparados. Y yo no me caigo, ¿eh? ¡Listos! ¿En qué consiste en juego? ¿En qué consiste? Ahora lo vas a ver, Rocío. No te preocupes. ¡Pérate, espérate! Mira, Rocío, te lo voy a explicar, mira. Ponte de pie. Ponte de pie, ponte de pie. Ponte de pie. ¡Ponte de pie! 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡A ver! ¡Olé! El trabajo tuyo es agradable. No está mal. ¡Venga, venga intentando algo. ¡Jajaja! ¡Voy a por ti! ¡Muy bien, muy bien! ¡Ah! ¡La segunda! ¡Venga, Rosillo! ¡Venga, Rosillo! ¡Venga, otra vez! ¡Arriba, arriba! ¡Tamara no se pone de pie, eh! ¡Tamara se ríe, pero no se pone de pie! ¡Cobarde, cobarde! ¡Vale, chicos! ¡Nos sentamos y venimos para acá!